Vamos a hacer una revisión un poco extensa sobre la historia, las técnicas, las posibles complicaciones, los estudios que se han hecho sobre la tracheostomía y finalmente les mostraré mi técnica y mis estadísticas. La tracheostomía es una técnica quirúrgica que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad y que ha sido utilizada en muchos sitios del mundo y en muchas circunstancias. Ha sido temida, estudiada, sobreexplotada y finalmente mejorada en sus técnicas y pulida hasta el momento en que podemos hacer tracheostomías percutáneas. La tracheostomía, para la mayoría de las personas de familias a las cuales se les habla de que se les va a hacer una tracheostomía a su familiar, piensan que lo que van a hacer es algo parecido a esto, una cirugía con mucha sangre, con graves secuelas y que posiblemente el paciente no se recupere de esa situación. Pero eso es lo que tenemos que cambiar y a lo largo de la charla lo vamos a hacer. La historia es supremamente extensa y se encuentran referencias de tracheostomía desde 3600 años antes de Cristo en Papyrus y en la India también en su libro sagrado del Rig Veda. Desde 1700 años antes de Cristo hay referencias a las incisiones sobre la tráquea para el manejo de las obstrucciones de la tráquea. En el Imperio Greco-Romano también hay muchas referencias acerca de la tracheostomía y pues es Asclepiaes, el padre de la medicina, uno de los que tiene más referencias acerca de la tracheostomía que en ese momento se llamara tracheotomía o incisiones en la tráquea. En el Imperio Romano, Celius Aurelianus tiene referencias acerca de las incisiones en la tráquea para el manejo de algunos traumas y en Persia, en la edad de oro de la medicina desde Islam, pues es Avicena, que ustedes lo ven acá en este recuadro, quien tiene en el canon de medicina sus referencias más grandes sobre el manejo de la tracheostomía. En Italia finalmente ya se madura el concepto y es Brassabola, en 1546, quien hace ya un texto sobre las incisiones en la tráquea y posteriormente en Inglaterra, con influencias italianas, el doctor Lorenz Heister, quien hace la referencia al término de tracheostomía en 1718. Para los años 1800, Armand Trousseau ya publica en 1833 200 tracheostomías con una mortalidad del 75% para el manejo del cáncer de laringe y posteriormente hace una segunda publicación con 215 casos donde logra una sobrevivida de 47 pacientes. Esto ya por indicación de obstrucción en cáncer de laringe. En 1858 se amplió la estadística a 466 casos con 126 curaciones. Como en la mayoría de la historia de la medicina, las guerras han influido muy positivamente en el desarrollo de la tecnología durante la Guerra Civil Americana, además de amputaciones con estos kits tan complejos que tenían, pues se llegaba a hacer también tracheostomía percutánea con una alta mortalidad. Sin embargo, el concepto de tracheostomía moderna aparece en 1909 con este doctor, que parece que estuviera aquí con una colección de insectos o de monedas, y resulta que es el doctor Chabelier Jackson, quien tiene una colección de cuerpos extraños extraídos de la tráquea por laringoscopia y tracheoscopia. Y este señor, influido por la epidemia de problemelitis y durante el trauma en la Segunda Guerra Mundial, pues madura una técnica de tracheostomía y se publica ya las guías quirúrgicas para la realización de la tracheostomía. Por los años 1950-1960, el doctor May ya publica 212 casos de tracheostomía con la técnica del doctor Chabelier Jackson, de los cuales 41% son indicadas por infección y 55%, 55% por ventilación asistida prolongada. Luego, desde los años 60, ya empezaba la indicación de ventilación prolongada como una de las indicaciones de tracheostomía. Para el año 1900, vemos este kit. Es un kit de tracheostomía del año 1900, o sea, era un kit percutáneo con un bisturí en esta forma que permitía la introducción posterior de una cánula montada en un introductor, que es más o menos lo mismo que tenemos ahora, pero en esa época, sin unos muy buenos conocimientos de la anatomía y sin una buena anestesia, pues hacía que la morbilidad fuera muy alta y por eso se dejó de usar. La historia de la tracheostomía percutánea moderna empieza en 1953 con el Dr. Seldinger, quien describe la técnica que todos conocemos para la cateterización venosa o arterial con una guía metálica que asegura que no se pierda esa punción que se ha hecho. Ya posteriormente, en los años 55, el Dr. Sheldon hace un primer intento de una tracheostomía percutánea canalizando la vía aérea con una aguja y pasando unos dilatadores, pero en el caso de un dilatador en forma de bisturí que tenía una alta morbid mortalidad. Estos son otros dos intentos que se hicieron hasta que finalmente en el año 85, en Italia, el Dr. Pascuale Siga-Siaglia, pues adaptando una técnica de Amplast, que era de nefrostomía por dilatación, pues hace una punción traqueal, pasa unos dilatadores progresivos hasta lograr un diámetro adecuado para pasar una cánula de tracheostomía y realiza ese procedimiento cambiando el paradigma total de la tracheostomía a un procedimiento que se puede hacer mucho más fácil incluso en la cama del paciente y es de ahí en adelante que empieza pues a madurarse esa técnica desde el año 1985. Este es uno de los primeros kits que utilizamos que son dilatadores de gradual aumento hasta llegar al diámetro de la cánula que vamos a utilizar. Posteriormente, en el año 89, 90, viene el Dr. Griggs y su equipo y proponen una dilatación un poco más mecánica que consistía en hacer la misma punción, pasar la guía, pero esta guía permitía la entrada de un dilatador que es un forceps, una pinza de Kelly con la cual uno forza la dilatación y hay que tener mucho control para no abrir demasiado esa trachea y no ir a lesionar la pared posterior o hacer una grave herida en la pared anterior. Estos kits también se tienen disponibles, en Colombia no lo usamos mucho. Luego, en el año 96, vino Antonio Fantoni y Rapamonti quienes proponen una tracheostomía que es parecida a la gastrostomía percutánea que va de dentro hacia afuera entonces requiere una cánula especial una cánula especial que se puede introducir y requiere además un broncoscopio rígido con ese broncoscopio rígido se localiza en sitios y se hace la punción de la trachea hacia afuera se rescata la guía y se tracciona la cánula que va por boca y sale a través del estómago. Es un poco más compleja pero es bastante utilizada en Europa requiere por supuesto anestesia general y toda una logística mayor que las que usamos actualmente. En el año 2000 entre el 98 y el 2000 se procuró mejorar la técnica y en esos momentos se usó entonces un solo dilatador en cuerno que ahorraba tener que pasar un dilatador de 6 milímetros 7 milímetros 8 milímetros sino que con uno solo se hacía toda la dilatación esa técnica la fueron madurando entre el doctor Siaglia y el laboratorio Cook y pues el doctor Siaglia falleció en el año 2000 y en ese mismo año se publicó y se sacó al mercado este kit que es el Blue Rhino por su color y la primera que se propuso entonces pues de esa forma con un solo dilatador se lograba llegar al diámetro de la cánula que se desea poner en el paciente. Hay algunos intentos posteriores a pesar de que este parece ser el mejor de todos pero viene otro que es el doctor Froha proponiendo el Percutwist el Percutwist es un dilatador en forma de tornillo que pues también hemos tenido la oportunidad de utilizar y pues dilata también hasta el diámetro que uno quiera logrando pues diámetros mayores de acuerdo a lo que uno requiera para el paso de la cánula es un poco más traumática ha habido pues descripción de bastante morbilidad con este que depende más de la de la cantidad de procedimientos que se hagan porque con el tiempo se va perfeccionando esa técnica para el año 2008 finalmente hay una nueva variación en la tecnología y se le adiciona pues al al Blue Rhino pues una dilatación neumática y de esa forma aparece el Dolphin Blue el Dolphin Blue es la misma técnica de Seltinger metiendo una aguja pasando una guía pero sobre esa guía se pasa un dilatador neumático en este caso hidroneumático porque es una dilatación con un balón que se llena de agua hasta lograr el diámetro requerido para pasar la cánula que uno haya escogido para su paciente este es el último de los adelantos tecnológicos vamos a hablar entonces de la técnica actual vamos a ver cómo son necesarios los reparos anatómicos los métodos de seguridad que debemos tomar para evitar la diatrogenia para evitar la mortalidad porque este procedimiento tiene mortalidad y vamos a hablar de la técnica y los estudios que se le han hecho ojalá para el momento de la tracheostomía pudiéramos tener exposiciones anatómicas como estas donde uno ve muy bien las arterias las venas los nervios los cartílagos poder esquivar el vasito que está atravesado en el momento de hacer la tracheostomía pero nos toca hacerlo más bien a ciegas pero no necesariamente cuando uno tiene sospecha de complicaciones debe tomar algunas precauciones que vamos a mostrar entonces primero que todo hay que conocer muy bien los reparos anatómicos es fundamental saber la anatomía repasarla conocerla saber las variaciones entre el cuello de una mujer entre el cuello de un hombre entre las cicatrices quirúrgicas cuando hay tumores cuando hay bocio cuando hay retracciones cuando hay quemaduras todo va a cambiar la anatomía incluso el tubo orotraquear cambia la anatomía del cuello en algunos casos favorece que se toquen mucho más fácil las reestructuras anatómicas recordar siempre que hay vasos atravesados en el trayecto de la tracheostomía siempre va a haber una vena una arteria que están atravesadas en el trayecto de manera que tiene uno que buscar esquivar esos vasos para poder hacer una tracheotomía sin riesgo de sangrado la tracheotomía ideal entre el segundo y tercero segundo tercero máximo el cuarto anillo trachear por debajo pues es una tracheotomía muy baja con alto riesgo de morbilidad y por encima igual por el riesgo de lesionar las cuerdas vocales hay infinidad de anatomías cervicales así como los artistas interpretan de distinta forma la anatomía pues la naturaleza también nos muestra cuellos de todas las variedades por lo tanto tenemos que estar preparados para para enfrentar esas anatomías adversas en algunos casos uno de los métodos de seguridad más usados es la broncoscopia la broncoscopia nos sirve para localizar por transiluminación el sitio más ideal para hacer la punción en casos en los cuales uno no vea y no palpe muy bien las estructuras anatómicas que es en los cuellos cortos en los cuellos obesos en los cuellos quemados en los cuellos con tumores en los cuellos con cicatrices quirúrgicas en esos cuellos hay que ayudarse con un broncoscopio para poder llegar al sitio donde debe ser no solamente para localizar sino para guiar el procedimiento durante toda la técnica puede uno estar viendo y controlando cada paso para evitar morbilidades si la aguja queda lateral si la punción queda lateral la tracheostomía va a ser disfuncional la punción debe ser siempre central en toda la mitad de la trachea y bajo broncoscopio pues podemos ver el paso de la guía el paso del introductor el paso de la cánula que pues es ideal sin embargo implica más tiempo implica un operador adicional una persona que tiene que estar manejando el broncoscopio mientras el cirujano hace su cirugía de manera que pues es solamente en caso de que sea necesario normalmente en el 90% de nuestras tracheostomías no utilizamos el broncoscopio otro método de seguridad es la camnografía que le sirve a uno exclusivamente para asegurar que está dentro de la vía aérea y pues es sencillo es conectar el dispositivo a la aguja para detectar el CO2 exhalado en el momento que se hace la punción no es tan utilizado pero hay bastante literatura sobre este método de control estos son otros cuellos cuellos largos cuellos cortos cuellos vellos muchos a los cuales pues hay que hacerle tracheostomía en distintas circunstancias el método de control que más utilizo es la ecografía en este momento la ecografía nos permite una visualización perfecta de la vía aérea es muy versátil lo tenemos en la mayoría de unidades de eco intensivo y pues es relativamente fácil de utilizar nos permite ver con claridad el corte transverso el corte longitudinal medir los cartílagos tracheales saber exactamente en qué sitio vamos a hacer la punción guiar la punción uno ve cómo entra la aguja de manera que la ecografía es el método de control y el accesorio preferido en este momento cuando hay indicación porque no se pueden palpar los reparos anatómicos se prefiere siempre la ecografía otra versión de la decapitación de Olofernes que es la interpretación que hacen los pacientes de lo que le van a hacer a su familiar este es un estudio que me gustó mucho realizado en 10 países con 29 expertos a los cuales se les indicó que formularan unas preguntas para evaluar la tracheostomía percutánea se diseñaron 87 preguntas de las cuales finalmente realizaron 23 y se revisaron 333 publicaciones de las cuales escogieron 226 para aplicar y responder esas 23 preguntas que hicieron los 29 expertos en estos 10 países entonces uno ve que es una gran población y que por lo tanto pues son resultados muy muy valederos entre técnica quirúrgica abierta y técnica quirúrgica percutánea entonces comparan múltiples estudios cada uno con un diferente número de pacientes entre la tracheostomía abierta y la tracheostomía percutánea y llegan a unas conclusiones la primera conclusión es que no hay recomendación no hay en esos estudios algo que lleve a pensar en que una técnica es superior a la otra ¿por qué? porque las publicaciones de las tracheostomías percutáneas pues son hechas por expertos y al igual que las tracheostomías abiertas publicaciones hechas por expertos cada uno con excelentes resultados por lo tanto no se logra tener una diferencia en eso se recomienda la técnica percutánea para disminuir las complicaciones infecciosas fue lo único que se pudo rescatar de este estudio es que las complicaciones infecciosas sí son menos en los pacientes a los que se le realiza tracheostomía percutánea la otra es la comparación entre las tracheostomías tempranas y las tardías también se revisan varios estudios con incluso 909 pacientes 120 pacientes 400 pacientes una población grande igual 600 pacientes comparando la tracheostomía temprana con la tracheostomía tardía no se recomienda la tracheostomía precoz para reducir la mortalidad no se recomienda la tracheostomía precoz para reducir el riesgo de neumonía no se recomienda la tracheostomía precoz para disminuir la estancia en cuidado intensivo se recomienda la tracheostomía precoz a fin de disminuir los días de ventilación mecánica si sirvió para disminuir la cantidad de ventilación mecánica pero para el resto no hubo ventaja de la tracheostomía temprana sobre los tipos de tracheostomías percutáneas porque pues ya vieron que hay en algunos sitios donde se utiliza griggs que es con la kelly que dilata se utiliza en Europa la que es retrógrada de fantoni se llama en otros sitios se utiliza el percutuist que es el que es tornillo y en la mayoría se utiliza la técnica de siaglia que es la que utilizamos con el con el dilatador en cuerno comparando todas estas técnicas pues también llegaron a unas conclusiones que son que no hay recomendación no hay una recomendación todas las técnicas pues son efectivas la morbilidad es igual en todas la mortalidad se acerca al cero en todas las técnicas de manera que no hay una recomendación sobre la técnica percutánea preferida y lo que se recomienda es que el equipo de cirugía que realice la técnica pues tenga suficiente experiencia y lo haga por por equipo porque siempre es el mismo equipo el que realiza ese tipo de procedimientos en la institución entonces para para entrenar a los cirujanos habría un número mínimo de tracheostomías necesarias para realizar pues no no hay una recomendación hay personas que logran excelente experiencia con muy pocos casos hay otros que requieren mucho más casuística para lograr una buena experiencia se sugiere que cada institución tenga un equipo dedicado exclusivamente a la vía aérea y al manejo de la vía de las tracheostomías hay tracheostomías en todo tipo de personajes y entonces ustedes han visto como estos superhéroes estos superhéroes terminaron con tracheostomía batman y superman o sea que cualquiera puede terminar con una tracheostomía no es no es algo que deba angustiar tanto en extremo bueno esta es la experiencia que yo les puedo mostrar desde el año 99 hasta el 2020 son 3023 tracheostomías realizadas con distintas técnicas seaglia blurrino percutwist tracoe distintos dispositivos de distintas marcas la experiencia más reciente pues son 77 ya creo que 82 83 tracheostomías en pacientes COVID y pues les voy a hablar de esa técnica que yo utilizo que he utilizado en estos 3 mil y tantos pacientes esta técnica pues es una técnica segura es una técnica sencilla es una técnica rápida por supuesto económica porque pues se hace en la cabecera del paciente no hay que llevarlo no hay que sacarlo de la cama de cuidado intensivo por supuesto se ahorra un desplazamiento se ahorra un anestesiólogo no necesitamos de anestesiólogo para este procedimiento yo lo hago con la sedación de cuidado intensivo no necesito instrumentadora la hago con un con un ayudante quirúrgico o la hago solo porque no necesito sino el kit de tracheostomía no se requiere ninguna instrumentación no requiere una Kelly no requiere un porta agujas no requiero ningún instrumental solamente lo que hay en el kit es lo que se utiliza por supuesto para las instituciones también hay un un pro y es que pues disminuyen los costos pero hay un contra y es que algunas instituciones pues ven mal que un procedimiento no se haga en la sala de cirugía porque hay que pues facturar en la sala de cirugía los los derechos de sala entonces pues algunas instituciones obligan a que el procedimiento se realice en la sala de cirugía y que asiste al anestesiólogo y que asiste a la instrumentadora pero pues en hospital militar donde yo realizo este procedimiento no 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 es necesario tiene pues una tasa de menor complicación peri posoperatorias el cierre de estombras es mucho más rápido y pues una baja morbid mortalidad tiene unos contras y entonces en contras se habla que es una canulación casi a ciegas aunque pues nunca es a ciegas uno siempre tiene que localizar muy bien los reparos anatómicos si la hace a ciegas es cuando va a tener morbilidad y mortalidad que la curva de aprendizaje es relativamente amplia si se requiere tener experiencia para no hacer daños en esa vía aérea las indicaciones pues como toda tracheostomía tiene indicaciones por opción de la vía aérea tanto agudas como crónicas en la intubación difícil pacientes con un daño laringotraqueal pues hay que asegurarle la vía aérea con una tracheostomía ahorita vamos a hablar de algunas contraindicaciones la incapacidad para el manejo de secreciones broncoaspiraciones crónicas no hay una buena dilución estos pacientes que hay que prevenirles la broncoaspiración hay que hacerles tracheostomía para facilitar el soporte ventilatorio y la indicación más frecuente ahora que es la intubación neurotraqueal prolongada y algunos pacientes con cirugías de cabeza y cuello cirugía maxilofacial trauma mayor que van a requerir asegurada esa vía aérea definitiva con una tracheostomía entonces es otra de las indicaciones que vendajas tiene una tracheostomía pues que reduce el daño larigio disminuir el riesgo de estenosis y alteraciones de la voz disminuir el riesgo de estenosis porque si una tracheostomía queda bien hecha y pues disminuye la cantidad de movilidad que hay sobre esa laringe pues va a disminuir el riesgo de que se lesione más la trachea facilita la aspiración de secreciones es un tubo mucho más corto menor incidencia de obstrucción de la vía aérea por supuesto menor lesión en lengua dientes paladar todos hemos visto pacientes en cuello intensivo con trauma en el paladar por el tubo con hematomas con infección con úlceras por el tubo en la boca entonces pues hay mucho mejor confort para el paciente hay menos requerimiento de sedación tan pronto uno hace la tracheostomía se le puede suspender la sedación al paciente solamente necesitará algo de analgesia pero se suspende la sedación el paciente se despierta se puede comunicar mucho mejor se le puede hacer higiene oral y mejorar en términos generales la calidad de vida de este paciente eso es lo que debe saber el familiar de por qué le vamos a hacer la tracheostomía al paciente y no la idea que tiene de lo que sucederá por supuesto hay complicaciones tracheales es un procedimiento que es invasivo hay riesgo de infección del estómago que es mucho menor en tracheostomía percutánea que en tracheostomía abierta hay una cicatriz que es mucho más pequeña en tracheostomía percutánea que en tracheostomía abierta hay riesgos de sangrado dependiendo de esa vasculatura hay un trauma emocional el solo hecho de sentir una cosa extraña en el cuello pues por supuesto que trauma genera ansiedad en el paciente y en la familia pero pues es manejable y hay que asegurar eso hay que tener un buen servicio de terapia respiratoria que asegure que esa tracheostomía no se va a complicar en la estancia a generar en los pacientes en piso porque es lo que ocurre con frecuencia que el paciente está muy bien cuidado en la sala de cuidado intensivo pero tan pronto pasa a las habitaciones se empieza a presentar la complicación con el manejo de la tracheostomía ¿cuándo está contraindicada la tracheostomía percutánea? pues cada vez menos cada vez la hago en todo lo que antes considera que era una contraindicación entre más experiencia se va teniendo pues se va a dar cuenta que es incluso más fácil hacer la tracheostomía percutánea que abierta en un paciente obeso por ejemplo son cuellos cortos donde la trache es muy difícil de palpar pero con un ecógrafo o con un broncoscopio pues puede hacer una tracheostomía con bastante seguridad en un paciente obeso de cuello corto también cuando hay tumores cuando hay bocios cuando hay linfomas cuando hay deformidades por por cirugías previas en columna por escoliosis por sifosis en estos pacientes a veces hay que tener precauciones especiales para poder hacer una tracheostomía con seguridad en otras se logran palpar los reparos anatómicos y no hay que ponerle misterio adicional pero hay que tomar las precauciones en los pacientes con coagulopatía pues la coagulopatía simplemente si hay necesidad de tracheostomía se corregirá la coagulopatía se transfundirá se corregirá esa coagulopatía para poder hacerla lo mismo que un paciente con trombocitopenia pues se le corregirá siempre que hay por encima de 50.000 es seguro hacer una tracheostomía percutánea los antecedentes de cirugías en cuello las tiroidectomías las abordajes de columna los pacientes que han tenido radioterapia pues van a tener un cuello más rígido una piel de más difícil abordaje no va a ser tan fácil para palpar los reparos anatómicos y por tanto se tomarán precauciones especiales un paciente que tenga unos requerimientos muy altos de oxígeno que tenga un PIB muy elevado pues es un paciente que está tan crítico que es mejor posponer la tracheostomía no será una contraindicación absoluta pero es mejor evitar que en ese momento en que uno está haciendo la tracheostomía así sea muy rápido se nos descompense el paciente y sea la causa de la muerte de manera que la tracheostomía siempre será un procedimiento electivo y solamente en algunos casos que está es absolutamente necesaria hacer la de urgencia pues tendrá que hacerse pero si se puede programar es un procedimiento que se debe hacer en las mejores condiciones pacientes con presión intracanial elevada son pacientes en posoperatorio de ventriculostomías de traumas o que tienen inestabilidad pues también serán pacientes que se puedan esperar un poco más en los niños pues es es fundamental que uno pueda palpar y que tenga un buen cartílago para para tomarlo de referencia y en los niños es difícil claro que ahora vemos niños de 14 años de incluso menos que ya son pues muy grandes con un muy buen desarrollo de sus cartílagos y si las estructuras son palpables no se considera contraindicación hacerlo en un menor las lesiones por inestabilidad de columna cervical pues también hay que tener mucho cuidado en los pacientes porque uno tiene que extender el cuello se extenderá hasta donde sea posible pero pues he tenido que hacerlas en muchos pacientes con cuellos ortopédicos con cuellos de fila sin extender el cuello simplemente con el cuello flejado para poder si se tocan las reestructuras y si no pues se ayuda con un broncoscopio o se ayuda con un ecobro la quemadura o infección de la zona quirúrgica tampoco es una contraindicación absoluta hay muchos pacientes que me ha tocado hacerlos con quemadura de cuerpo entero y lo que hay que tener es una buena asepsia y antisepsia la urgencia esa es una contraindicación para el cirujano que no tenga la suficiente experiencia nunca vaya a ser una tracheostomía de urgencia por una técnica que no domine si usted lo que domina es una técnica abierta pues la cirugía tiene que ser abierta si usted ya es experto y considera que la puede hacer se tiene confianza pues la forma más expedita es hacerla de manera percutaria ¿qué hay que tener en el prequirúrgico en cuenta? pues muchas cosas es un procedimiento electivo por lo tanto usted siempre tendrá un consentimiento informado el paciente debe estar informado si el paciente en medio de su intubación y en medio de su dificultad o de su función de vida aérea está consciente pues debe explicarse lo que se le va a hacer para que pueda colaborar si el paciente tiene una nutrición enteral pues habrá que suspenderla por lo menos cuatro o ocho horas antes algunas veces cuando el paciente tiene sonda uno simplemente puede aspirar esa sonda para desocupar el estómago y evitar una broncoaspiración el procedimiento se hace en la cama del paciente y por supuesto debe ser en las mejores condiciones entonces se hace después de que el paciente ya ha sido aseado por el equipo de enfermería terapia respiratoria ha hecho una higiene bronquial y el paciente debe estar lo más cómodo posible no vamos a hacerlo antes de que se bañe estando sucio estando con secreciones por la boca por la nariz hay que tenerlo lo más aseado posible y en las mejores condiciones para poder hacer el procedimiento tiene que asegurarse que tiene el kit completo que no le vaya a fallar nada de lo logístico antes de iniciar el procedimiento y tener el personal requerido en mi hospital pues es una terapeuta respiratoria un terapeuta respiratorio un auxiliar de enfermería que nos va a ayudar con toda la la distribución en el en el cubículo algunas veces la enfermera jefe que nos ayuda con los medicamentos el intestivista si está ahí por supuesto que nos asesore durante el manejo de esa vía aérea y el cirujano en algunos casos un ayudante no siempre está el ayudante cuando tenemos residentes pues siempre va a haber un residente el kit entonces hay distintos kits de distintas marcas unos que incluyen incluso la lidocaína la seda para fijar finalmente otros que incluyen unas cánulas especiales montadas otros que vienen pues con cánulas de distintas formas con camisas con unos introductores muy flexibles adaptables a distintas cánulas entonces cada kit trae una ventaja todos son buenos y todo lo importante es que incluyen el dilatador en cuerno el dilatador en cuerno que puede ser azul que puede ser verde que puede ser blanco pues lo importante es que el kit esté completo y que usted tenga la cánula que necesita para su paciente dependiendo del tubo que tenga entonces si el parente tiene un tubo 8 usted tendrá que poner una cánula un poquito menor 7.5 o incluso la misma 8 dependiendo de si es un paciente grande si es obeso entonces usted escogerá la cánula en el perquirúrico inmediato entonces usted tiene que tener los medicamentos requeridos para tener una buena analgesia la que usamos es fentanil o morfina en estas circunstancias actuales de pandemia cada vez tenemos menos insumos entonces hemos tenido que hacer analgesia solo con morfina incluso analgesia y sedación solo con morfina porque ya no hay media solam ya no hay propofol las usis cada vez están con menos medicamentos el relajante en algunos casos es necesario pacientes que a pesar de estar con una muela de analgesia y sedación siguen inquietos no se pueden quedar uno les estimula la traque y empiezan a toser inmediatamente va a tocar relajarlos y tendremos que tener a la mano el rocuronio el cisatracurio el que sea necesario el que tenga disponible la sola estimulación de la traque puede desencadenar una bradicardia un reflejo agar de manera que hay que tener a la mano atropina y es preferible que el carro de paro esté al alcance de la mano cuando uno va a hacer un procedimiento de esta clase manipular la vía aérea en el cuidado intensivo hay que tener el carro de paro a la mano en algunos pacientes utilizo anestésico local son los pacientes que no están en ventilación mecánica o en los pacientes en los que no hemos podido tener una adecuada sedación pues ponemos anestésico local por supuesto con vasoconstrictor para disminuir el riesgo de sangrado hay que comprobar el correcto funcionamiento de las vías venosas del paciente como en toda lista de chequeo prequirúrgico porque si en el momento de la urgencia nos falla la vía aérea nos falla la vía venosa pues no vamos a poder hacer una buena reanimación revisar el funcionamiento del aderisuboscopio tener el aspirador listo tener tubos para fuera necesario y tener la fuente de oxígeno funcionando eso hay que despejar la cama del paciente hay que despejar los atriles para que el paciente pueda para que la terapeuta pueda funcionar adecuadamente este es el espacio que normalmente tenemos entonces despejado arriba para que la terapeuta pueda trabajar sobre la vía aérea del paciente el ventilador a un lado los monitores al otro con un buen espacio para no entorpecer el funcionamiento siempre el ventilador lo ponemos con oxígeno al 100% bajamos el PIB lo que más se pueda mientras nos permite el paciente y entonces debemos tener una oximetría una monitoría completa del paciente incluso carnografía si es posible y algo muy importante que no se nos puede olvidar es un procedimiento bajo anestesia general sedación completa de manera que hay que cubrir los ojos del paciente evitar esas úlceres corneales 5 a 10 minutos antes del procedimiento tenemos que tener oxígeno al 100% y disminuir el PIB suministrar los fármacos de los que hablamos ahoritico el paciente tiene un cuello extendido no es hiper extendido sin llegar a causar lesiones pero si bien extendido para poder palpar las estructuras anatómicas y estar en colaboración directa con el terapeuta entonces esta es la posición extendido lo más que el paciente lo permita siempre vamos a tener pacientes ancianos con sifosis con fibrosis que les impiden artrosis del cuello que impiden extender el cuello la exposición por delante bien y una sepsia y una antisepsia que incluya los hombros y el tórax superior este es el último paciente que operamos ayer nosotros siempre despejamos la vía aérea superior está la terapeuta suelta la fijación del tubo nosotros exponemos muy bien el cuello ponemos unos campos que nos limiten la posibilidad de contaminar el kit que lo ponemos sobre el paciente y procedemos y procedemos con nuestra tracheostomía entonces es el kit que revisamos que esté todo completo muy importante lubricar lubricar la punta del introductor lubricar la cánula incluso lubricar bien la guía el el estabilizador de la guía que es ese blanquito que va por dentro del dilatador tiene que estar bien lubricado para evitar que se entorpezca la dilatación de la trachea el procedimiento como tal entonces después de reparar muy bien los reparos palpar muy bien los reparos anatómicos se hace la infiltración del anestésico local cuando lo requiere el paciente infiltrando el pericondrio y una vez infiltrado el pericondrio perforando la trachea e instilando anestésico local sobre la vía aérea para evitar el reflejo de la tos luego se hace una punción con un yelco 14 a través de ese yelco 14 vamos a pasar la guía después de asegurarnos de haber desplazado el tubo hacia la glotis entonces generalmente lo que hago es perforar la trachea estrellarme con el tubo lo trachear y retirar el tubo lo trachear hasta que ya no lo toco con la aguja que eso es porque el tubo ya está en la glotis es por eso muy importante localizar muy bien el segundo y máximo tercer anillo trachear que es donde se debe hacer esa punción ya una vez asegurado que el tubo está en la glotis se pasa la guía metálica para asegurar que no se nos va a perder esa punción sobre esa guía metálica entonces hacemos una incisión que es una punción que hago hasta llegar a la trachea luego paso el perforador luego se pasa el dilatador en cuerno y finalmente se pasa la cánula que va montada sobre su introductor entonces aquí está este es el yelco 14 estamos haciendo la punción sobre la trachea aquí estoy palpando la horquilla external y aquí estoy en el segundo anillo tracheal una vez se ha hecho la punción y nos aseguramos que el tubo si ustedes ven aquí está el tubo pegado aquí al carrillo al ángulo del labio pero aquí ya lo hemos retirado ya está acá afuera y el tubo está en la glotis el paciente se está ventilando a través del tubo ya retiré la aguja está el yelco puesto dentro de la trachea pasamos la guía pasamos la guía la guía entonces ya asegura esa trachea podemos retirar el yelco entonces una vez hemos retirado el yelco pues nos queda la guía asegurando esa punción sobre esa guía entonces hacemos hacemos la incisión que más que una incisión es una punción metemos el bisturí directo sobre la trachea perpendicular sobre la trachea de manera que nos amplía para poder pasar este que es el perforador este es un dilatador corto que nos permite perforar el anillo tracheal para que el dilatador entre con más suavidad esto es lo que está ocurriendo en ese momento entonces a través de esa punción que acabamos de hacer retiramos la aguja queda el yelco allí dentro y sobre ese yelco pasamos la guía desde la visión broncoscópica de lo que acabamos de hacer luego se introduce el perforador que es lo que inicia la dilatación y luego entonces ya vamos a pasar el dilatador en cuerno que nos permite dilatar hasta el tamaño que queramos normalmente ponemos cánum las 7,5 u 8 de manera que es en todos los kits la primera marquilla hasta ahí es hasta donde debemos dilatar si dilatamos más nos va a quedar un estoma muy amplio y alrededor del estoma puede haber escape de aire puede haber sangrado puede haber infección de manera que entre más pequeño quede el estoma y más justa más estrecha quede la cánula pues va a haber menos riesgo de sangrado menos riesgo de infección menos riesgo de escape aéreo una vez se ha hecho la dilatación entonces se retira el dilatador dejando el estabilizador de la guía que es ese blanquito que queda ahí dentro él tiene un tope aquí se los voy a mostrar entonces esta es la forma en que entra el dilatador en cuerno queda dentro este tope este tope no se debe salir nunca en algunos kits es así un resalto blanco en otros es un puntico azul y en otros es negro siempre hay que saber que está ese tope identificarlo desde antes de iniciar el procedimiento para saber hasta dónde puede salirse ese estabilizador porque si se sale todo pues se va a perder la punción y va a tener que volver a repetirla con toda seguridad para no hacer un falso trayecto luego ya sobre ese mismo estabilizador se pasa la cánula que viene montada sobre un introductor debe estar adecuadamente lubricada para evitar el trauma en ese procedimiento finalmente queda la cánula ya colocada en su posición se verifican los volúmenes de ventilación se verifica la saturación se mira que no está sangrando se verifica que no tenga enfisema subcutáneo y en ese momento se procede a la fijación la hacemos siempre con dos punticos dos puntos de seda dos ceros o cero a la piel para que esa cánula no se vaya a salir porque uno de los riesgos es que si esas cánulas se salen las primeras 24 horas el orificio se va a cerrar inmediatamente se va a perder la vía aérea entonces hay que fijarla para que no se vaya a salir luego se le pone el flijador que generalmente viene con un velcro siempre pongo una gasa alrededor del estoma para evitar el sangrado una gasa bultosa para que haga presión en el estoma además de que ese estrecho pues quede bien asegurado y no se nos vaya a presentar sangrado este es el equipo esta fue la última tragostomía que hicimos ayer y siempre la hacemos así un terapeuta respiratorio un auxiliar que nos ayuda nuestra mano derecha con todo el paciente con el cuello bien extendido este es un paciente con obesidad mórbida un residente que hace el procedimiento y un cirujano experto eso es entonces ¿qué complicaciones podemos ver? podemos ver complicaciones desde el prequirúrgico con los solos medicamentos hay pacientes que hacen hipotensión bradicardia por supuesto hay que estar preparado para manejar esto incluso antes de iniciar el procedimiento como hay que soltar la fijación del tubo pues hay que estar pendientes de que no se pierda esa vía aérea en ningún momento que no se puede perder el control sobre la vía aérea es la complicación más temida para un cirujano que está dedicado a mirar el cuello que se le pierde en ese momento la vía aérea porque tiene que actuar dejar de un lado lo que está haciendo y dedicarse a la vía aérea que es lo más importante la reintubación inmediata pues es el tratamiento más seguro y es lo que hay que hacer en ese momento de manera que uno tiene que tener como les dije desde el preoperatorio todo preparado para poder reintubar su paciente complicaciones intraoperatorias pues hay complicaciones menores que son hemorragias pequeñas que cuando uno hace la punción inmediatamente sangra pues porque coge un vaso arterial un vaso venoso la mayoría de las veces vasos menores pero pues ha habido complicaciones con vasos tipo inominada o yugular que se evitan solamente con unos buenos reparos anatómicos y si no se logra pues con una ecografía con un broncoscopio que le permitan a uno localizar donde están los vasos para evitarlos dificultad con la canulación es cierto hay oportunidades en que hay tumores hay desviaciones por un bocio por retracciones por secuelas de infección entonces hay veces que uno no localiza muy bien la tráquea para eso es que están los métodos de asegurarse con ecografía y broncoscopio que se haga una falsa ruta error fatal si uno hace una falsa ruta si no se asegura de estar dentro de la vía aérea va a dilatar y va a poner una cánula en el sitio que no es luego va a retirar el paciente por ese mismo sitio que no es y por supuesto el paciente va a perder su vía aérea y va a hacer una emergencia mayor es una de las causas de mortalidad la aceración es en en la misma tráquea hacer varias punciones por ejemplo eso va a dañar la tráquea o que se le vaya hasta la pared posterior y termine usted haciendo una laceración de la pared posterior y de la membrana tráqueoesofágica una extubación accidental antes de que usted haya canalizado la tráquea pues que ya le hayan extubado a su paciente es otra emergencia que pues nos ha ocurrido y pues ya sabemos hay que ir canalizar intubar el paciente y volver a intentar hacer la tráquea y la tráquea el enfisema subcutáneo pues es precisamente porque usted no hizo una canalización de la tráquea sino que hizo una falsa ruta y terminó por allá para eso para tráquear las intermedias pues es que el paciente se le desature que se le ponga hipotenso que usted tenga que ponerse a reanimar a su paciente porque se le inestabilizó una laceración de la pared posterior de la tráquea el desplazamiento de la cármula el nemotor es la hemorragia mayor y unas graves que ya pues llegan a ser catastróficas que afortunadamente son el 1% de los casos y que tienen una mortalidad superior al 50% una catástrofe en una tragostoma percutánea es una mortalidad con muy alta posibilidad entonces que se presenta bradicardia broncoespasmo arritmia paro respiratorio un hemomediastín un hemisema subcutáneo un hemotorazatención entonces todo esto puede llevar a la a la catástrofe si no se tiene un control durante el procedimiento bueno las complicaciones posoperatorias esas pues ya pues son más tardías se presentan 24-48 horas después la hemorragia persistente los granulomas a nivel del estoma la cicatriz queloide puede haber neumonía delectasia parálisis de cuerdas vocales infecciones del estoma que afortunadamente son menores en la percutánea en la abierta está hasta el 36% en la percutánea del 0.3 al 3% es muy baja pero están las complicaciones tardías graves que es la estenosis traqueal que se presenta después de 15 días la fístula traqueosofágica también 15 días después la mediastinitis sepsis demás complicaciones bueno en el posoperatorio es que hay que tener en cuenta hay que recoger todo el reguero que usted hizo entonces nosotros normalmente no hacemos mucho reguero sino que ponemos unos campos que al mismo tiempo los recogemos con el con el kit entonces solamente desechamos los cortopunzantes que son la aguja que son el bisturí y la aguja el bisturí y la aguja de la seda con que fijamos la cánula eso lo desechamos y luego recogemos todo y lo mandamos a la basura hay que corregir la hiperextensión del cuello no olviden no vayan a dejar al paciente ahí con el cuello extendido sino que siempre se termina el procedimiento se le quita el cojín de hiperextensión se devuelve y se le pone su almohada como estaba se fija la cánula con el velcro y ya se puede reiniciar la vía enteral una hora después del procedimiento hay que revisar muy bien la presión del neumotaponador en algunas instituciones está el manómetro con el cual medir exactamente qué presión tiene el neumotaponador en otros no toca hacerlo solamente por palpación siempre evitando que quede sobredistendido para evitar la lesión de la tráquea lesión isquémica de la mucosa y una vez estabilizado el enfermo pues volver el FIDO2 al parámetro que tenía antes de la cirugía lo mismo que el PIP y si el paciente queda hipotenso o graicárdico pues reanimarlo debe quedar en las condiciones en que estábamos antes de iniciar el procedimiento hacer los registros siempre la descripción quirúrgica del procedimiento nunca comitir eso como es un procedimiento que hacemos a veces tan rápido en sala de cuidado intensivo llega el momento que uno puede llegar a olvidar hacer esa descripción hay que hacerla siempre en algunos casos solicitamos placas de tórax posoperatorias pero como están en cuidado intensivo la mayoría de los pacientes por rutina se les realiza luego pues la nutrición enteral que ya les dije y la curación la curación del estoma es muy importante ustedes no pueden dejar un estoma sangrando un estoma que quede expuesto hay que dejarlo siempre cubierto con una buena curación es la mejor forma de presentar lo que usted hizo entonces debe quedar seca y en buen estado de manera que ustedes vieron que es muy diferente la idea que tiene el paciente y la idea que tiene la familia del paciente de lo que se le van a hacer que lo que uno hace muchas gracias está mi micrófono abierto para contestar las preguntas que tenga el auditorio dicen pacientes con COVID ¿cuál es el momento adecuado para realizar este procedimiento? bueno desde marzo empecé a hacer tracostomías en pacientes con COVID iniciamos con mucho misterio empezamos con con mucho temor entonces lo hacíamos 20 días después del diagnóstico en un paciente colocábamos dentro de una cámara de hook ¿cierto? con un plástico por encima todos con su careta de protección con sus N95 con careta con gafas con una escafandra con un vestido desechable y una bata por encima con grandes protecciones pero nos hemos dado cuenta que esto puede variar y entonces pues la frecuencia de los procedimientos nos ha llevado a darnos cuenta que al comienzo nos incomodó mucho utilizar tantas cosas hizo que el procedimiento fuera más lento hizo incluso que se corriera más riesgo de hacer iatrogenia afortunadamente no las no las tuvimos pero sí existió ese riesgo mayor de manera que ahora pues mi respuesta es que las tracheostomías percutáneas en los pacientes COVID las hago después de 15 días cuando el paciente ha sido pronado dos o tres veces y ya después de la última pronación no hay mejoría quiere decir que la pronación ya no le está sirviendo al paciente entonces ya se pronó dos o tres veces cuatro ya con la última no se logró mejoría ya no hay indicación de pronarlo más es el momento de hacer la tracheostomía entonces lo hacemos con toda la técnica de asepsia antisepsia y protección propias del COVID pero somos un poco más laxos ahora entonces ya no ya no hacemos tanta no tomamos tantas precauciones porque sabemos que si hacemos una técnica rápida normalmente mi técnica se demora un minuto menos la hacemos en en segundos pero máximo un minuto y procuramos hacerla menos la menor volatilizar lo menor posible cierto para que no tengamos tantas partículas entonces la cara del paciente está cubierta con una compresa húmeda el estoma mío pues es tan mínimo que yo con un dedo cubro y evito que se esté escapando aire durante el procedimiento y lo hago lo más rápidamente posible es la respuesta 15 días y después de que la pronación ya no es efectiva que no es efectiva